Ya saben que nosotros no somos tumba de nadie, y les quiero platicar que bueno, sabemos que este 2018, bueno, hombres G, vino en dos ocasiones con huevos revueltos, en conjunto con los enanitos verdes. Bueno, les quiero platicar que habíamos tenido la oportunidad de platicar con David Sumer, y me dijo, ¿sabes qué año que entra? Ya no venimos con ellos, vamos a hacer una pausa esta gira de los huevos revueltos. Pues ahora yo no sé cómo le vamos a llamar, tortillas revueltas o no, ¿qué se va a pasar? ¿Por qué? Porque me acabo de enterar que la agrupación va a trabajar en conjunto, ¿con quién creen? ¿Con quién? Con Flans. ¿Con Flans? Así es. Oye, pues, ¿cómo será esa mezcla? Porque mira, obviamente Flans nos encantaba tan bien en su momento, es música que no pasa de moda, pero la fusión que habían hecho hombres G y Ananitos Verdes era perfecta. Claro. Había canciones en las que la verdad ya ni te acordabas si las cantaba uno o las cantaba el otro, porque tenían un concepto bastante parecido, pero bastante padre los dos, ¿no? Funcionaban muy bien juntos. Bueno, esto va a ser una fusión diferente, no sabemos el nombre de la gira, pero sí me entero también por parte de la oficina de Flans que sí se está cocinando esto. Entonces, este próximo año podríamos tener las dos agrupaciones aquí en Monterrey. Y, pues, bueno, cada uno tiene su, ahora sí que su público. ¡Sú, claro! Pero bueno, oye, pero está bien, digo, a veces que salgan como de lo mismo y, oye, pues, esa mezcla que a lo mejor tú pensabas, nunca se me hubiera ocurrido que a lo mejor hubiera una mezcla entre ellos dos, oye, pues, a lo mejor puede ser todo un exitazo, ¿eh? Pues sí. Se ha visto, ¿eh? Se ha visto mucho. Sí, aunque, pues, como te digo, cantaba en anitos canciones de hombres G y hombres G de enanitos, yo no me imagino los hombres que cantaban. Cantando tímido, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, ya veremos, suena interesante. Yo sí he visto a muchos hombres cantando las de Flans. Ajá. Recuerden que este año tuvimos a este chavo que bailó tímido de Flans, que se hizo tendencia, que incluso las Flans le invitaron a su concierto, esto, bueno, pues, ese es el tipo de cosas que queremos platicarles, vamos a ver qué se da este próximo año, pero bueno, ya les soltamos ahí la información, si nos regañan a la oficina de Flans, lo siento mucho, tenemos que decirlo, aquí en Gente Regia.